En una suma de voluntades que busca seguir promoviendo la reactivación económica del departamento, la generación de empleo y la compra local, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Antioquia y el Centro Comercial Viva en Vigado, realizamos la Placita Antioquia Florece, un bazar que reunió a 141 empresarios y emprendedores de toda Antioquia durante tres fines de semana de agosto del 2021, en el que se alcanzaron ventas por 295 millones. Además, destacamos la vinculación de la Secretaría de la Mujer con la participación de mujeres emprendedoras provenientes de las subregiones de Urabá, Suroeste y Oriente, que hacen parte de la estrategia digital hecha por antioqueñas. Unidos. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia.